Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente, colegas diputados, como diputado del Estado de Bolívar, he pedido este punto de información en vista de la grave situación que vive nuestro Estado. El franato está ubicado en todas las ciudades y en las minas del Estado de Bolívar. Quizás esta misma situación la tienen muchísimos estados del país y ustedes la conocen, pero en el caso nuestro nos llama muchísimo la atención que la existencia de estos franos conviven perfectamente con el Gobernador del Estado. Conviven con las fuerzas militares, conviven con los organismos de seguridad del Estado, lo cual es muy grave y lo hemos venido denunciando de manera sistemática en esta Cámara. Sobre todo, por la inmensa cantidad de muertos, de hombres y de mujeres, que todas las semanas en nuestro Estado aparecen los anuncios a través de los medios de comunicación y en las redes de los asesinatos que se llevan, producto incluso de los cuerpos de seguridad y la lucha entre planes. Pero no es eso lo más importante que quiero denunciar acá. Ahora, hay la existencia de un movimiento que se está ubicando en todas las minas del Estado de Bolívar y que el año pasado, cuando nosotros fuimos a Anacoco, con la comisión que dirigía William Dávila, pudimos detectar la presencia del ELN en el Estado de Bolívar, como lo llaman ahora en confianza los helenos. Los helenos lo vimos en una alcabala muy cerca de los cuerpos de seguridad del Estado, pero nos pareció que era en Tumeremo, por allá muy lejos, y que no estaban presentes. Pues la presencia de la guerrilla colombiana la estamos viendo en más del 80% de los municipios del Estado de Bolívar y tienen patrullas, patrullan las ciudades, los pueblos del Estado de Bolívar frente a los organismos de seguridad del Estado. En Guasipati vemos como una patrulla de Elena pasa sin placa, un vehículo sin placa, pero con gente fuertemente armada. Lo vemos en Santa Elena del Guairén, en el Callao, en Tumeremo, y también para el oeste del Estado, en Caicara del Orinoco, en Maripa, y en todo lo que es el arco minero, porque el gobierno, este gobierno de malandro, decidió cambiar el pranato por los helenos, porque fracasó con los pranes, porque los pranes no compartían con ellos los dividendos en algunos sitios de las minas y en el Estado de Bolívar. Y es por eso que decidieron sustituir por la guerrilla colombiana a todo el pranato y esos enfrentamientos que se ven entre los organismos de seguridad del Estado y el pranato y la guerrilla, es producto del desplazamiento de los pranes de todos esos sitios y ese control que tienen hoy en las minas. Yo alerto al país y a todos los venezolanos que lo que está pasando en Guayana es la ausencia del Estado. No tenemos el organismo del Estado desde el punto de vista coercitivo para imponer la ley, sino que lo que tenemos es una guerrilla que hace lo que le da la gana con el beneplácito de las Fuerzas Armadas del Gobernador y en definitiva los ciudadanos vamos a estar a merced de la guerrilla que nos lo están imponiendo como una zona divisoria de Venezuela y convertirnos nosotros en una zona manejada fuertemente por el ELN o los helenos, como dicen. Incluso los mineros dicen que los helenos ahora son más respetuosos porque solo les cobran el 10%, mientras que los pranes a veces le quitaban todo el oro de acuerdo a la situación en que estaban. Señores, yo llamo y le hablo al país y a los militares de bien que estén pendientes porque llegará el momento que en Venezuela solo podremos andar por el Estado Bolívar si tenemos el plenéplácito de la guerrilla colombiana y eso es inaceptable. Rechazamos esa situación en la Asamblea de lo que está pasando en nuestro Estado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas diputados. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.